El delfines, 227, el pinche león no es como lo pintan, el pinche juego es 016, ya te la sabes pero no Piensa carnal, decisión final, piensa, piensa carnal, lo que puede pasar Piensa carnal, decisión final, piensa, piensa carnal, lo que puede pasar No baje la mirada y fúmele un chingo, como el pinche padrino alzando agua al ebrio vino Venimos a gozar, nos venimos caras tristes, yo se que si tu lo has vivido tu me comprendiste La pinche vida diaria, hundido en la miseria, metido en el patillerismo, creme cosas serias Rodeado de enemigos, que son puros llorones, solo les falta maquillarse y ponerse tacones La pinche fusca y las ganas de hacer feria, es la medicina para las mentes groseras Que no te portes mal, que no sabes dinero, prefiero apostarle a la suerte antes que ser obrero Y no por denigrar, sino que no alcanza nada, ya me cansé de desayunar huevo en la mañana Me toca vida loca, el vino me provoca, con este ruido a muchos haters estoy cerrando boca Piensa carnal, decisión final Piensa, piensa carnal, lo que puede pasar Piensa carnal, decisión final Piensa, piensa carnal, lo que puede pasar Esta es la última canción que yo canto para ti Me cansé de vivir